Lo que critico es lo contrario, los catalanes valen igual que los franceses, poco. ¿Hay catalanes aquí? Hola, somos catalanes. Hola, ¿tú ves que a Cataluña? No, bulense. No, no, no. ¿De dónde sois los del fondo? De Gerona. Lo has dicho en castellano para no meterse en problemas, Gerona. Llevaba sin pronunciar Gerona como 30 años. Parecían bonos hablando Gerona. Bonos del peluquín. Aquí también. ¿Aquí? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Joder, aparte de lo más difícil que nos cuesta a los españoles, bueno ellos también lo son, pero... Que es pronunciar la doble L al final, porque aquí decimos Sabadell y nos fumamos un puro y él te dice Sabadell. 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 Es para reírse de nosotros. Dice, pon un pueblo con doble L al final. ¿Qué no saben pronunciarlo los castellanos hijos de puta? ¿Dónde vienes? Sabadell. ¿Cómo? Sabadell. Sabadell. ¿Lo he dicho bien? Bueno, ves, ves, lo sabía. A todos los catalanes de Girona, Girona se dice, eh. A los de Lleida, al de Sabadell, a todos, si os ha molestado el chiste anterior, os pido amnistía. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.